Sin lugar a duda, sin lugar a duda, pero es una crisis que no afecta de igual manera a unos y otros. Unos están más preparados para afrontarla que en otros. Y eso, sin duda alguna, es evidente. ¿Que la Unión Europea se ha hecho cosas mal? Muchas, muchas. No nos vamos a engañar, creemos que han fallado los mecanismos de supervisión, por eso condenamos claramente, sin duda alguna. Hemos visto que la Unión Europea no daba satisfacción a nuestras semanas, claramente. Pero no es menos cierto que ningún país pueda afrontar los retos del siglo XXI sin la Unión Europea. Por sí mismo no va a poder hacerlo en ningún caso. Y yo tampoco creo que se pueda hacer una salida a la crisis sin un saneamiento presupuestario, que no hay saneamiento posible sin reformas para promover el crecimiento. Y eso no lo tiene que hacer solo la Unión Europea, lo tiene que hacer todos y cada uno de los países. Y los países que han hecho estas reformas se han encontrado mejor posicionados para luchar contra la crisis, como he dicho, que los que han mirado para otro lado, cuya tasa de crecimiento y desempleo, desde luego, es mucho menor, la inversión privada también y la deuda insolvidable. Creo que la crisis es la misma, pero afecta a más, a unos que otros. Y yo digo, y ya casi termino, porque estoy en el tiempo, que a más crisis, más Europa. Hay que regular los mercados, hay que controlar el déficit de la deuda y hay que, sobre todo, reactivar la economía. Creo que la Unión Europea, lo decía Eugenio y lo ha dicho también Jorge, Europa es la Europa de las personas y ahí tenemos que involucrarnos todos. Y todos debemos trabajar por ello. Y todos debemos preservar esta Europa y a la vez estar orgullosos de una Europa que defienda nuestra propia diversidad, defienda nuestras tradiciones y también una herencia cultural como tenemos. Yo creo que, y termino, el 25 de mayo tenemos un reto, un reto importante. Tenemos que elegir a quién queremos que defienda nuestros intereses. En esta ocasión, como se ha dicho, también vamos a elegir a quién queremos que sea el presidente de la Comisión. Esto no es ninguna tontería, es un tema serio, es la primera vez que se va a hacer así. Y por tanto, ningún desencanto, por fuerte que pueda ser, puede ser, yo creo que puede ser, debe evitar que participemos activamente en la decisión de elegir a los que van a ser nuestros representantes. Porque nuestra vida diaria viene marcada por ello. Muchas gracias y creo que es un tío. Bueno, yo creo que hemos cumplido bastante bien las expectativas que nos habíamos puesto al principio, que era la unión y la diversidad. Y como habíamos dicho al principio, yo creo que ahora es el momento, que es el sentido final de esta reunión, que es, bueno, posible pregunta o comentario a la mesa o lo que quieran hacer yo, agradecerle la participación. Y sí le rogaría si las cuentas fueran, habrá alguna que fuera breve para que tuvamos tiempo de intervenir. Yo voy a ir una, sí. Hola, buenos días. Me llamo Olivia Hernández y trabajo en el Parlamento Europeo, como consejera del Parlamentario de la Izquierda Unida Europea de Nórdica y de hecho soy la candidata de Izquierda Unida Canaria a las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, quisiera, para no hacer una intervención, porque lamentablemente no estamos presentes en la mesa, quisiera señalar que nosotros somos una fuerza europeísta, pero aquí no se trata de un debate de Europa, más Europa o menos Europa, sino qué tipo de Europa. Europa está siendo percibida, nosotros como jóvenes canarios que afrontamos unos niveles de paro del 62,19%, estamos viendo que es necesario un cambio fundamental del rumbo de la Unión Europea, porque nos está causando, que nos estamos quedando sin futuro. Pero nosotros desde Izquierda Unida somos muy críticos porque consideramos que esta crisis no es un fenómeno natural, que es una catástrofe, sino que es el resultado de unas políticas pastadas del proyecto europeo, en particular desde el 1922, desde el Tratado de Mártiz, como ya denunciamos, y que esas políticas tienen unos responsables, unos coautores, que a escala europea son la derecha, la socialdemocracia y el primer grupo liberal. Para nosotros, y en esto quisiera preguntar, bueno, nosotros también presentamos un candidato a la presidencia de la Comisión Europea, pero de una forma muy crítica, partiendo de que no supone un avance democrático, sino que simplemente se va a proponer el resultado de teniendo en cuenta del partido mayoritario. En nuestro caso, sí que proponemos una alternativa, que sería Alexis Tsipras, que es el líder de la izquierda italiana, y con respecto al candidato del Partido Socialista Europeo, identificamos que no puede suponer un cambio ni una alternativa, ya que es el partido de Martin Schulz, que gobierna en Alemania con Angela Merkel, y felicita también a Rajoy por sus recortes. Entonces, quería preguntarles, teniendo en cuenta a los ponentes, quisiera preguntarles por la cuestión de la deuda, si consideran que la deuda es infagable, por ejemplo, porque en Grecia ahora mismo asciende, a pesar de las políticas de la Troika y de los recortes que están suponiendo sobre el pueblo griego, asciende a un 176% ya del PIB, y la previsión es que se reduzca la deuda, una deuda que es resultado del rescate a los bancos, al sistema bancario que ha especulado, y en el 2015 se calcula que ascenderá ya al 205%. Entonces, nosotros desde la izquierda europea proponemos una auditoría de la deuda para cancelar la parte duriosa y legítima, y me gustaría conocer cuál sería el posicionamiento del Partido Socialista y del Partido Popular con respecto a la deuda. Bueno, muy brevemente, antes de que le puedan contestar, simplemente citar, como lo comentó Elvira, con la que tuvimos la oportunidad de contestar en su momento, citar que dentro de los proyectos que tenía el movimiento europeo para estas elecciones, siempre desde un inicio, como comentamos al principio de la primera intervención, hemos buscado ser plurales y que estuviesen todos los partidos, o todas las ideologías, o todas las opiniones representadas, este acto en concreto es un acto vinculado directamente a la Comisión y al Parlamento, junto con el movimiento europeo, y por ello quienes participaban en la mesa en concreto eran los que eran formalmente eudiputados, y de ambos partidos políticos, o de cualquier partido político que fuesen eudiputados canarios. También queremos decirle que, por supuesto, invitábamos a que participase en el acto a todas las ideologías u opiniones, que también en el debate de los jóvenes, ese formato, buscando que fuese lo más flexible posible, en la mesa estuvieron participando todos los partidos que tenían representación política en el Parlamento de Canarias, y fuera de la mesa, y los invitamos a subir, también estaban los partidos que tuviesen relación, por ejemplo, con Gran Canaria que estaba yo, en el presente, lo puedo decir porque estaba yo, participó también un joven de Izquierda Unida, y subió a la mesa y dio su opinión, participó un joven de UPyD, y participó otro joven de Compromiso de Gran Canaria, que no tenía representación parlamentaria, pero que nos parecía que debía oírse también todas las fosas. Como comentaba Eugenio, en lo que sí es verdad que es lo único que no somos nosotros neutrales, es en que defendemos cualquier visión que sea europeísta, ninguna que sea contraria a la construcción en la que todos estamos participando. Pero bueno, quería comentarte solamente eso como parte de la organización del acto, que en el acto de los jóvenes, por ejemplo, se que todos los partidos hubo opiniones también grandes. Sí, cuando participo en un acto cívico, en un foro cívico, siempre me gusta escuchar el mayor número de opiniones posibles, la mayor cantidad de preguntas, incluso varias para después hacer algo parecido a una consideración envolvente, que no se entiende como una respuesta específica con respecto de la pregunta. Pero si este es el formato, si este es el formato que vamos a instalar, pues el cartado igualmente, por lo tanto, pues abordaré de forma directa la intervención que acabamos de escuchar. Y voy a ser francos, voy a corresponder a la pregunta que se ha hecho sin ignorar las consideraciones previas que hemos escuchado. En primer lugar, es falso que los planteamientos críticos con respecto del manejo de esta crisis, o puestos confrontacionalmente con el manejo de esta crisis, no habiten dentro del Partido Socialista Europeo, ni dentro del grupo de los socialistas europeos, por el contrario, no solamente han estado presentes, sino que se han ido acrizonando, y han ido guajando, y se han ido acentrando a lo largo de esta legislatura, como nunca antes en la historia de la Unión. Son muchas las razones que explican esto. No solamente institucionales, es decir, la propia maturación del Parlamento Europeo, en un dibujo de mayorías y minorías, que en buena medida, en buena medida está dando cuenta de la transformación del Parlamento Europeo, en un verdadero Parlamento, no en una caja de consensos, en una caja de resonancia de consensos, en un Parlamento en el que hay una mayoría, y hay que decirlo con toda claridad, una mayoría conservadora, de una minoría progresista, porque esa es la aritmética del Parlamento Europeo, en la que a minuto la minoría progresista pierde votaciones que son cruciales con respecto de otros tantos temas, de idéntica entidad y naturaleza, sino que en particular, dentro del grupo socialista, ya lo sabemos que hemos mantenido desde el minuto uno, una lectura, una narrativa, no solamente crítica y de confrontación, sino absolutamente alternativa, con respecto de lo que ha sido dominante. He escuchado decir al determinante, mira, que eres candidata por Izquierda Unida, con todo mi respeto, te he escuchado decir que la crisis no ha sido un accidente, ni una catástrofe, esa es exactamente la frase con la que inicio mi libro, el suicidio de Europa, que publiqué el año pasado, el suicidio de Europa, la crisis no ha sido un accidente de recorrido, ni una catástrofe, no ha sido, por tanto, una precipitación meteorológica, tampoco ha sido la consecuencia de un error de cálculo bien intencionado, añado, no es que a los que estuvieron en el timón de mando de la crisis, intentaron hacerlo bien, pero no les salió todo bien, no ha sido, como se puede decir, una política, y añado, una política yectamente antisocial, una política que le ha impuesto un ajuste de cuentas sin precedentes al modelo social europeo, el modelo social europeo, la razón de ser de Europa, que Europa se construye efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial como se puede decir en la serie de compromisos y de pactos de rentas intergeneracionales, sociales e interterritoriales, que integran y dan cohesión en la diversidad a la construcción europea, pero esos compromisos han sido no solamente alterados, han sido sustantidos en tiempo reciente, y déjame decirte que no es verdad que eso haya sido consecuencia igualmente osimétrica de la sumatoria de fuerzas conservadoras y socialdemócratas por igual, no ha habido una hegemonía conservadora en la Unión Europea durante los últimos 10 años como no hubo nunca anteriormente en la historia de la Unión Europea, como no hubo nunca anteriormente, ha habido dos parlamentarios con una clara mayoría conservadora, empeorada la segunda, porque a la derecha del Partido Popular hay cerca de un centenar de escaños de extrema derecha, no lo que no es, un cerca de un centenar de escaños de extrema derecha, y ha habido una abrumadora mayoría de gobiernos conservadores en el Consejo, y por consiguiente una abrumadora mayoría de comisarios de origen conservador. Si nunca había habido una infrarrepresentación de este calibre de la socialdemocracia en la comisión como consecuencia de una sostenida ignoración de la socialdemocracia en el mapa político europeo, no estoy en absoluto exculpando a la socialdemocracia, la socialdemocracia está en curso en un proceso de autocrítica del que he participado, no estoy exculpando a la socialdemocracia de sus omisiones, de sus convivencias con la narrativa dominante, con la narrativa hegemónica, estoy simplemente desmintiendo que la responsabilidad esté simétrica distribuida entre conservadores y socialdemócratas, no, ha habido una contestación socialdemócratas al manejo de esta crisis, y de ella yo he sido una parte muy activa, claro que sí, que es completamente falso, que la austeridad fuera la respuesta, y he denunciado, y lo explico en mi libro El Suicidio de Europa, la infamia que se ha perpetrado con la austeridad suicida, con la austeridad llamada destructiva, recesiva, con Grecia, porque efectivamente a Grecia se le ha aplicado un tratamiento que era absolutamente contraindicado con la salud del paciente, a Grecia no se la quería sacar de la mujer, la estrategia de rescate se diseñó para recapitalizar a los bancos alemanes, que eran tenedores del sobredeudamiento financiero de Grecia, exactamente lo mismo que en España, por cierto, es decir, evidentemente la sobrefinanciación exterior de las entidades bancarias es el origen de la crisis, este es el caso de España, en ningún caso fue el despilfarro, en España entramos en la crisis con superávit presupuestario de dos frutos, de dos dígitos de PIB, en España entramos en la crisis con un 35% de deuda de PIB, una deuda que era la tercera parte de la de Alemania, una tercera parte de la de Francia, una tercera parte del Reino Unido, una cuarta parte de la de Italia y una quinta parte de la de Grecia, y sin embargo España ha sido enormemente castigada por la crisis, porque la estrategia no estaba diseñada para salvar al país ni a los ciudadanos dentro, no estuvo diseñada el caso de Grecia para salvar a Grecia, sin esto menos a los griegos, sino para recapitalizar a los bancos que habían sobreendeudado a las entidades financieras griegas, y por tanto efectivamente parece ser el impuesto de los padecimientos infinitos que no la han sacado del bache, por lo tanto tu crítica es mi crítica, tu crítica es mi crítica, esta estrategia de austeridad no ha sacado a Europa del bache, no la ha sacado, no nos está sacando, hace falta una estrategia de planteamiento del crecimiento, y esta estrategia de planteamiento no es solamente neo-keinesianismo, me ocupo siempre de recordar que Keynes no fue socialdemócrata, un diputado liberal en el Parlamento británico, era liberal de ideología, se ocupó de rescatar al capitalismo en un mal estado, en un mal momento de forma, pero nunca fue un socialdemócrata, la estrategia socialdemócrata no consiste solamente en relanzar el crecimiento con estímulos fiscales, sino en inyectar progresividad fiscal a la sistema, una auténtica reforma fiscal europea, y hemos promovido la tasa de transacciones financieras, impuestos ecológicos para obtener los recursos necesarios con un nuevo reparto, equitativo y justo, de los sacrificios dispuestos por la crisis, que permita financiar el crecimiento y la generación de empleo para la gente joven. Por lo tanto, compartiendo tu crítica, déjame decirte que tu crítica es la crítica de los socialistas europeos en la crisis, es mi crítica, y la he expuesto muchas veces en el Parlamento Europeo, en el Pleno, y en todo mi trabajo parlamentario, y en mis escritos constantemente, y es aquí una consideración sobre la deuda con la que termino, porque la deuda es un objeto principal de la alternativa socialista a este manejo de la crisis, efectivamente. En primer lugar, denunciamos desde el primer día que era disparatado el calendario de contracción de las cuentas públicas, lo que se denominó la reconducción o la corrección de las cuentas públicas, la llamada eufemísticamente consolidación fiscal, y lo denuncia, que lo vengo diciendo mucho tiempo, se ha llamado consolidación fiscal a lo que oculta exclusivamente, exclusivamente una reducción del gasto. La fiscalidad nos obliga a hablar al mismo tiempo del gasto y de los ingresos, pero el discurso de la narrativa conservadora pretende que consolidación fiscal es solamente reducir los gastos, sin hablar nunca de la suficiencia de los ingresos, ni muchísimo menos de la equidad en el departo de la carga tributaria que financia los ingresos. Pero, además de decir que era imposible cumplir la contracción de las deudas de las cuentas públicas, en el plazo imposible que se nos puso, era necesario, urgente, evitar que la deuda nos abogara. Para eso es imprescindible. Primero, corregir los defectos congénitos con que nació el euro, dando un nuevo papel al Banco Central Europeo, que garantice que es prestarle el estado de último recurso y sostiene la liquidez de los gastos inundados de euros. Segundo, una agencia europea de deuda que sea el priori de un tesoro europeo y una mutualización racionalizada de la deuda. Una mutualización racionalizada, porque es la única forma de hacernos todos responsables de lo que ha sido la estrategia de endeudamiento financiero a partir de la entrada en vigor de la moneda única. ¿Cómo va a comenzar a ver qué es eso? Bueno, pero es que ese es un trabajo político que hay que hacer y puede ser un trabajo generacional. Evidentemente, es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana y hay que ganar muchas elecciones y hacer mucha política y tener mucha razón mucho tiempo para al final conseguir que tus objetivos transformen la realidad. No hay que dejarse engañar por ningún voluntarismo al respecto. Claro, es que es muy fácil decir ¿cómo vamos a decir yo tengo la culpa de lo que han votado los alemanes? Debo decirte por lo demás que la coalición por la que los socialdemócratas se han incorporado al gobierno alemán es recientísima en el tiempo y ha marcado una diferencia ha introducido cambios en la orientación presupuestaria y cambios incluso en la propia actitud de Merkel. Pero este no es el caso ahora. Imagino que no vamos a latir porque, como dije muchas veces durante la campaña alemana, los alemanes son los que votan en las elecciones alemanas, pero los europeos son los que votamos en las elecciones europeas y ahí podemos marcar una diferencia también. Y este es el caso ahora. Son las elecciones europeas las que debemos movilizarnos. Yo no he podido evitar que Merkel volviera a ganar en Alemania, pero sí puedo evitar que la hegemonía del pensamiento de Merkel se proyecte de nuevo en el próximo Parlamento Europeo. Y tengo una alternativa para eso. Por eso te digo que la estrategia de la corrección de los defectos congénitos de deuda y la garantía de neutralización de deuda europea, eso sí es una propuesta de todos los socialistas europeos. Es una propuesta que abraza el candidato socialista europeo Martin Schulz, que como le ha dicho ya a veces no es el candidato de Merkel, es el candidato de los socialistas europeos. Resulta que es alemán, pero es un socialista. Es un socialista europeo y europeísta. Marta es el candidato de los socialistas europeos. Y todos estamos de acuerdo en introducir una neutralización racionalizada de la deuda como solución al problema de Grecia y solución al problema de España. Sí, yo muy brevemente porque me pierdo muchas de las cuestiones que se dicen. Elvira, yo creo que vamos a tener la oportunidad seguramente, es el candidato de poder, vamos o vamos, me refiero a los grupos políticos, a debatir sobre muchos de los temas que hoy nos hace como reflexión porque no tienen la oportunidad de estar aquí. Yo creo que ha sido hábil y hay ciertas cosas que hay que aprovechar cuando no tienen la posibilidad de hablar, pero que podemos profundizar mucho sobre ellas. Pero yo es que parto de la base de que a mí haya una tecnología que a mí ya no me gusta. Entonces ya, a partir de ahí, bueno, podemos hablar de lo que quieras. Es decir, aquí ya está la mala derecha y los liberales contra la buena izquierda y tal. pues mire, es que ese debate yo de verdad no lo tengo. Será porque estoy muy mayor o porque soy muy joven o por una vez que he dado dos cosas. Pero es que ese debate yo no lo entiendo. Yo entiendo un debate mucho más real. Y yo sinceramente lo digo, yo prefiero la Alemania de Merkel hoy que la Grecia de estos momentos. Sinceramente. O sea, prefiero la política alemana que la política vía en estos momentos. Es verdad que prefiero por encima de las dos la que está haciendo el gobierno de España. Que creo que es una política muy adecuada para sacarnos de donde nos ha metido. Y no nos ha metido solo a Europa. Lo he dicho al principio. Yo creo que tenemos que ser suficientemente sensatos para saber qué hemos hecho cada uno. Porque la crisis, y reitero, podemos adornarlo de las palabras que queramos. De las que queramos. pero lo que es claro es que la crisis no nos afecta a todos por igual. Unos habrían hecho reformas, otros no las han hecho. Y al que no ha hecho las reformas y no ha estado preparado, pues le ha afectado la crisis de distinta manera que el suelo. Y es verdad que seguramente no es la solución no solo restringir gastos. Sin duda alguna. Pero yo vuelvo a decir, yo a lo mejor hablo demasiado mundano, ¿no? Y vuelvo a decir, es como una casa. Si tú tienes todos los meses que pagar de deuda todo lo que ganas, pues no puedes tener dinero para nada más. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Restringo gastos, voy bajando la deuda y cuando ya no tengo que pagar todo lo que gano en la deuda, puedo hacer algo más que restringir gastos. Puedo gastar un poquito. Y eso es muy simple. No es tan simple la solución europea, evidentemente. Pero sí es simple el entender que hay muchas cuestiones que afrontar, que no se puede simplificar la crisis, sin duda alguna. Que es verdad que las valoraciones que se han hecho, yo creo que el fundamental es relanzar el crecimiento. Claro que hay que relanzar el crecimiento. Pero para poder relanzar el crecimiento tienes que adoptar medidas previamente. Y esas medidas que algunos entienden que solo son para liberar a los bancos, para ayudar a los poderosos, otros entendemos que no. Que son precisamente para evitar, estabilizando los mercados, incluso la propia ruptura del euro. Y eso ha sucedido así. Y ese es mi punto de vista. Pero reitero, podemos discutirlo sobre propuestas, además. cuáles son las propuestas de su grupo político para salir de esta crisis global, no, cada uno de los países, que ya sabemos lo que dice cada uno en el país, que no estamos hablando de política nacional, aunque lógicamente tiene toda la tendencia, y cuáles son las propuestas que dicen otros. Porque muchas veces es verdad que hablamos de derechos, hablamos de lo que sucede, pero no hacemos propuestas. Yo creo que en nuestro debate no vamos a tener la oportunidad de confrontar no solo la realidad de la situación, sino a las propuestas para resolver los problemas, en este caso, de los españoles, que es lo que no más no importa. Yo, a raíz de la palabra de Gabriel Mato, tengo que decirles una cuestión. Bueno, aprovecho que las tengo aquí porque, por la nota que me acaba de pasar nunca, la Junta Electoral Central no nos permite hacer los debates hasta a partir del día 1 de abril. Con lo cual, cuento esto porque lo que hemos pretendido con esto es hacer una entremeza. Es decir, pretendemos que el armozo venga después. Es decir, la idea es que a partir de 1 de abril sí que vamos a tener un debate más plural porque en este no lo hemos hecho pero porque la comisión no nos lo ha permitido. O sea, que no hay intencionalidad ninguna de ningún tipo y esa pluralidad que efectivamente se ha puesto el manifiesto aquí en la mesa se va a reparar porque no nos lo ha permitido a partir de 1 de abril. Digo esto porque ya tenemos que ir poniendo en la agenda a los presentes y a los ausentes a partir de 1 de abril. ¿No? Ah, no. No, no. Ya no fue. Ya no, ya no. Pero estará a mí de participar de un placer. No, no, no. Perdón, si era solo un inciso. Sí. Sí. Muy, muy... Si les parece las hacemos todas a la vez y las respondemos todas a la vez para que... Pues si no, nos pueden dar las contratas de imputación. ¿Estamos así? ¿Todo un problema? Sí. Mi nombre es señor Araso yo quería preguntarles a la BESA a ustedes a los dos eurodiputados que han hablado de la falta de interés que es verdad que se tiene por las elecciones que además se ha ido decreciendo. El asentivo a la hora de votar es total. Pero yo les paso la pelota a ustedes. Pregúntense el porqué. Pregúntense el porqué. Porque verdaderamente estamos en el siglo XXI y yo creo que igual que una empresa se moderniza y entra a la tecnología en los partidos políticos en todo no ha entrado esa modernización. Y entonces a la gente no tiene ningún interés. Es igual que una empresa que no te entra a la tecnología no puede ir bien. Pues ustedes ningún partido de cualquier color puede ir bien porque siguen anclados en el pasado. Esa es mi opinión personal. Y entonces sí que deberían girar. Y el primero que gire será el que se lleve la pelota. Y si es para bien. Y luego ustedes hablan de de la democratización. Y yo digo bueno la democracia es buenísima. La democratización no. Porque la democratización se hace vulgar y los vulgar hasta la noche. Habría Alfonso. 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 Buen día. Empezaré con una crítica amable. Prefería darme las buenas tardes. Porque no tendría el privilegio como queremos los presentes a hacerle preguntas porque esta tarde habría más gente. Debe ser que nuestros dos buenos eurodiputados como tienen los europeos los de una hora menos en Canarias se han olvidado que los dos de la mañana es poco funcional social. Digo esto porque en los próximos años bien ustedes o bien gente de su equipo tienen que trabajar en la intervención anterior que está en esa línea de trabajar más cotidianamente hay una oficina que ha enterado presentarán cosas. Pero esa historia de estar más cerca ustedes son dos pesos buenos en el Parlamento Europeo y su larga trayectoria. En Canarias hace unos años como había fondos europeos había grupos. Ahora hay una serie de Canarias bien situados en sitios de decisión donde como hay menos fondos porque hay más países que tienen más especiales que nosotros hay menos grupos. Esas son las realidades que tenemos que poner. La realidad que yo voy a poner porque es el tema en el que vivo es el tema ambiental. La biodiversidad es unos fondos muy potentes siguiendo las directivas europeas que se invierten en Canarias por ejemplo un animal que yo le llamo especial cariño el agarto salmón la recuperación de cada lagarto ha costado más que 10 o 12 matas y creo que se ha invertido muy bien. Sí critico a efectos de Canarias que esas inversiones en el hierro no hayan quedado materiales para seguir trabajando sobre ese aspecto. Y hago dos preguntas. Es interesante para estos momentos de crisis para el futuro del Parlamento Europeo el tema de la biodiversidad que se firmó en el 92 en Río que lleva toda esta serie de años y la ley de nuestro Parlamento no es autonómico sino en la final ahora se está debatiendo la ley de parques nacionales 38 páginas tienen ni una sola vez hace referencia a la biodiversidad y los pretendentes están en la ley de la provincia. Es decir la biodiversidad Europa la sigue asumiendo a través del Parlamento o ya ha pasado a ser más importantes las etiquetas de los ríos y la segunda por la festividad de Canarias Canarias es la zona de más alta biodiversidad de Europa y por tanto sus cuatro parques nacionales son los más altos. Sería interesante como mensaje como convivencia como rescate y responsabilidad de los canarios de defender esta red de más alta biodiversidad que son nuestros parques nacionales. Gracias. 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 Buenas tardes mi nombre es Alejandro y soy presidente de Derecho yo quería hacer primero una pequeña reflexión respondiendo a lo que decía don Juan Fernando cuando hablaba de la voz de Merkel en Europa es verdad que la voz de Merkel en Europa está miembro del Partido Popular Europeo pero no es menos fuerte la voz de François Hollande miembro del Partido Socialista y que hace las mismas políticas que la señora Merkel en Francia con los mismos recortes siendo el Partido Socialista por lo tanto creo que que no estamos muy diferenciados en la política económica que llevamos con la señora Merkel otra de las cosas que quiero preguntar en referencia a lo que decimos al inicio de que en el debate de los jóvenes algunos partidos pidieron la posibilidad de una circunscripción con un nuevo diputado por regiones ultraperiféricas me gustaría saber independientemente de las comisiones que preside cada uno vuestra labor en Europa que ha repercutido en la vida diaria de los canarios porque es verdad que lo que decía el señor Juan Fernando en la ley de protección de datos o las medidas que se están haciendo con el tema de la red son importantísimas pero me gustaría saber que otras medidas de carácter más práctico que afecten más a los ciudadanos a pie no solo a los colectivos específicos sino a la ciudadanía y otra de las cosas me gustaría saber porque con una ley como la que se ha aprobado en España sobre la la luz y con la medida del Erasmus Plus que para el tiempo y la forma Europa porque en Europa si se apoya desde todos los grupos tanto el Partido Socialista como el Partido Popular el modelo europeo para el programa Erasmus y en España sin embargo el Partido Socialista no apoya ese modelo que si defiende en el resto muchas gracias ¿Hay alguna más? ¿Hay alguna pregunta? Vale pues si me parece ¿Quién para los primeros? Yo quería también decir No, no ¿Empezamos por ahí? Sí Rápido Terminada o lo que quieran Menúñanos antes de meterla debemos preguntarnos por qué nos lo hemos preguntado de hecho es verdad yo lo he dicho que había cada vez más desencanto y cuáles son las razones muchas pueden ser desconocimientos seguramente otra es culpa nuestra probablemente y tenemos que tratar de resolver las dos cuestiones una informar más hay medios ahora mismo suficientes para poder hacer llegar a los ciudadanos eso que yo decía que lo que hacemos es mucho más y afecta mucho más y luego vamos con Alejandro a nuestra vida diaria de lo que nos creemos o de lo que somos capaces de hacer llegar y en ese sentido no tengo duda ninguna que tenemos que reflexionar todos y trabajar hombre la modernización de los partidos no sé en qué sentido lo quería decir ¿no? es decir si es en cuanto a la elección de los propios candidatos o nuestro funcionamiento el sistema ya pero el sistema ya se ha quedado detrás en mi opinión yo no lo comparto de todo puede haber alguna cuestión que haya que mejorar sin duda alguna y se está hablando se habla de listas abiertas se habla de otros sistemas sistemas que hemos tenido y tampoco han funcionado maravillosamente lo más parecido a una vista abierta lo tenemos en el Senado y ahí está realmente el resultado como vemos no es la gran panacea y partidos que han optado en principio o de ese sistema luego no la verdad pues tampoco es un sistema que utilicen de forma universal y para todos por lo cual yo no tengo muy claro cual sea el mejor sistema como dice pero desde luego entre todos y bienvenidas sean todas las los consejos las opiniones las sugerencias para que entre todos intentemos que también los partidos políticos estén cada día más más modernizados Carlos la hora que lo hemos puesto nosotros es que esta tarde tenemos también un debate en Gran Canaria vamos a ir en todo caso nuestros horarios son desde muy temprano a la mitad no no medimos la hora canaria la llevamos dentro siempre pero en todo caso es verdad que que no la hemos puesto nosotros había que hacer los dos sitios en uno decidieron fuera por la mañana y dentro por la tarde y no es cierto que haya menos Europa o que haya menos apego hacia Europa ahora porque hay menos fondos como decía en Canarias no hay personas que proponen eso y no ponen la obligación del dinero que hemos recibido ah ahora es que lo digo es que en el caso concreto de Canarias es como un fallo de esas personas que están construyendo Europa cuando hemos recibido Canarias y Europa muchos muchos por eso yo iba a decir que en Canarias en Canarias no solo la económica evidentemente pero es de las más importantes en Canarias no solo no hemos dejado de recibir sino que en estos años yo creo que las decisiones que se han tomado para Canarias en el Parlamento Europeo y de cara al marco financiero al marco presupuestario hasta el 2020 son para que estemos callados y no lo publiquemos mucho son excelentes hemos subido cuando en esta época de crisis en todas absolutamente las partidas presupuestarias suelen bajar y nosotros hemos logrado mantener casi todos por eso creo que es verdad que es para estar satisfecho ¿Pero hay una mayor obligación de Canarias hacia Europa? Sin duda alguna yo creo que lo dije desde el primer momento si alguien en estas elecciones tiene que mojarse de verdad con Europa creo sinceramente que debe ser Canarias debe ser todo Europa o España pero sin duda alguna en Canarias fundamentalmente porque como decía además en Canarias somos los únicos que estamos con nombres y apellidos en el propio tratado de Lisboa biodiversidad yo no sé exactamente lo que había para la salmón o no pero es una apuesta clara de Europa yo no sé eso de ustedes que lo aseguran de pensar como decía que había pasado a nivel nacional o como se iban desarrollando las suficientes leyes pero yo creo que en Europa sin duda alguna se sigue protegiendo la biodiversidad y además con total y absoluto respeto creo no sé si puede hacer algo más pero me enteraré en relación con lo que planteaba los parques nacionales yo no sé si además de lo que existe y yo cuando sé una cosa lo digo cuando no sé lo digo no sé exactamente de qué forma qué fondos que hay de cara a la protección cuando salen los propios parques nacionales pero me enteraré y Alejandro había una pregunta que era directa a Juan Verano pero ¿cómo afecta a Canarias? afecta muchísimo a la vida de diarias yo lo he dicho nuestra labor pero ya no como presidente de la comisión yo como presidente de la comisión he tenido muchas opciones y he tenido muchas ventajas para defender temas de Canarias claramente claramente ¿qué afecta? lo he dicho a los pescadores afecta que aprovechemos el acuerdo con Marruecos no podían ir a faenar yo no podían ir a faenar el acuerdo con Maritania les afecta pues ahora pueden utilizar un puerto que no podían vamos a intentar que puedan desembarcar y que la frota sepa lo poderán pueda a los agricultores de toda índole no voy a decir los plataneros evidentemente gracias a unas medidas como las que hemos tenido en la reforma del Consejo pueden no solo seguir cultivando sino además hacer frente a la competencia que le podían hacer los cultivos de Colombia y Perú con la bajada de ángeles que tenían en fondos de cohesión todo es decir tenemos un fondo RU especial para Canarias tenemos ayudas afortunadas y desgraciadamente para de pedido al desempleo juvenil tan enorme que tenemos en Canarias bueno se ha logrado que haya mucho más dinero es verdad que recibimos mucho porque tenemos muchos parados desgraciadamente pero también es verdad que hemos logrado tener esas cantidades que hasta entonces no se tenían con un paquete específico para empleo juvenil es decir y luego las decisiones generales que afectan a todos y cada uno de los ciudadanos no ya en sectores concretos es decir sinceramente creo que la posición y la fuerza que hemos tenido los diputados todos aquí no estoy hablando de grupos políticos porque en eso hemos sido capaces y yo creo que de forma sensata de trabajar unidos para defender los intereses de Canarias y lo hemos hecho de Canarias también de Portugal y de Francia de la República porque hemos sido capaces de hacer ya digo un grupo fuerte de presión y hemos conseguido si empezamos a detallar infinidad de cosas que trascienden y que se ven en el día a día dejándonos en los ciudadanos sin duda alguna muy bien como el debate va a ir para allá por decirlo finalmente desde que le dio la prueba a Gabriel y lo comentó Alejandro antes yo verdaderamente vamos a ver cómo lo podemos lograr porque somos pocos y con ganas pero bueno me he anotado que uno de los errores del movimiento de la República de Canarias y de las cosas que debe hacer es probablemente tener un contacto más directo con el grupo de los parlamentarios de la RUB y difundir en Canarias los logros que los europeos se están llevando a cabo y es una de las conclusiones que por lo menos en el movimiento de la República de Canarias nos llevamos de estos debates para tener un adelanto de nuestra función así que a la fin del día vamos a ver que tenemos la data para poder informar de todo lo que se lo hace gracias por esta segunda ronda de intervenciones y de preguntas y en lo que tengan de reflexión intentaré oponer mi comentario respetando por supuesto las que hemos escuchado y en lo que tengan de pregunta directa voy a intentar ofrecer una respuesta a Begoña has hecho una reflexión sobre el déficit de comunicación del Parlamento Europeo que se extiende al conjunto de la construcción europea del proceso europeo y si quieres alcanza en este momento de la forma más cruda que nunca en España a la política misma y déjame decirte que esa preocupación la vengo respirando y es la mía desde hace años ya desde hace años ya en el Parlamento Europeo en lo concreto soy muy consciente de que estoy en estos momentos ejerciendo una representación en el Parlamento más dinámico y más exigente y más absorbente que yo haya podido nunca imaginar provengo de una experiencia parlamentaria previa en el Congreso de los Diputados de una legislatura como portavoz de justicia interior la segunda como ministro pero el Parlamento Europeo revoluciona por muchos enteros multiplica por muchos enteros la actividad del Congreso de los Diputados por tanto fuera todos los lugares comunes que dibujen al Parlamento Europeo como un Parlamento de bajo perfil es lo contrario es un Parlamento enormemente exigente no tiene ningún déficit ninguno ni de intensidad ni de contenido ni de actividad ni de rendimiento no tiene enorme de visibilidad de visibilidad y este sí que es un problema sistémico porque créeme que yo que me desgañito que llevo una vida hiperactiva que invariablemente desde hace ya va para 5 años cumplo con mi agenda parlamentaria no he fallado un solo pleno ni he dejado intervenir un solo pleno presido la comisión legislativa de mayor carga de trabajo para el Parlamento Europeo cuantitativamente el mayor número de estudiantes legislativos a los diputados que dice el señor invariablemente todos los viernes estoy en una capital española todos los viernes porque soy he sido esta legislatura cabeza de lista nacional y en todo caso uno de los diputados lo es nacional es una candidatura para española como ninguna otra porque mi representación yo provengo de una región ultraperiférica soy residente en Canarias soy ciudadano de Canarias pero en el Parlamento Europeo represento a toda España y por lo tanto mi obligación ha sido estar como he estado últimamente en Valencia en Castellón en Jaén como estaré la próxima semana en Granada y en Barcelona como he estado en las últimas semanas en Santiago de nuevo en Granada en Sevilla me muevo por toda España pero evidentemente el esfuerzo de comunicación individual no es la respuesta a ese defecto de visibilidad la sumatoria de fatigas individuales no es respuesta sistémica al déficit de visibilidad que tiene el Parlamento Europeo es un problema verdadero y te aseguro que me sulfura desde el punto de vista democrático porque considero que es intolerable es inasumible que democráticamente el Parlamento Europeo tenga el impacto que tenga sobre la vida de la ciudadanía y si le marca sea un Parlamento tan mal conocido y tan poco apreciado y esté sometido desde hace tiempo además a una ola creciente a un influjo negativo creciente de una prensa es decir un sistema de medios de comunicación dominantes de conformación hegemónica de la opinión cada vez más inclinado sea hacia el eurocentricismo o hacia la eurofobia es decir un poco de información cada vez más negativa con respecto a la Constitución Europea cuando me preocupa ese tema enormemente déjame decirte que el Parlamento Europeo es el Parlamento más transparente que te puedas imaginar yo ayer presidí y antes de ayer todo el día clavado en la silla una conferencia interparlamentaria del área de libertad, justicia y seguridad del Parlamento Europeo en el departamento 200 personas los 60 miembros de la Comisión de Justicia y Interior del Parlamento Europeo pero además 150 parlamentarios nacionales entre ellos varios parlamentarios españoles todo el día presidiendo esa tarea era perfectamente perfectamente visualizable en directo en la web del Parlamento Europeo solo tenías que haberte molestado en conectar para verlo en directo horas y horas presidiendo en varios idiomas o sea toda una sesión con el Fiscal Europeo con los temas de producción de datos es accesible para cualquiera una sesión es que la gente la gente no lo sabe o no se les puede exigir que se tomen el trabajo pero un Parlamento es transparente su actividad es accesible como es accesible cualquier intervención en el tren o en directo tú puedes pinchar en la web del Parlamento Europeo y sale el parlamentario en su escenario interviniendo en directo la sesión plenaria de Estrasburgo una vez al mes una semana al mes las otras tres son sesiones de comisión en Bruselas y sin embargo ese déficit de comunicación entre las seguras de visibilidades es descomunal y me resulta casi irrespirable en los personales es un tema es un tema serio yo he puesto varias veces en la imagen gráfica de que el Parlamento Europeo Europeo y el Parlamento lo que tú puedes tener en un debate como yo he sostenido con un primer ministro Víctor Orban enfrentado por la condición que yo presido es miembro de la familia popular pero Víctor Orban tiene actitudes agresivamente de extrema derecha es un gobierno de extrema derecha en Hungría Víctor Orban y al salir del hemiciclo no hay como marcando la diferencia con respecto al Congreso de Diputados no hay ningún enjambre de periodistas esperando no hay alcachofas no hay televisiones no hay periodistas si acaso hay corresponsales acreditados en Bruselas de medios de comunicación nacionales que filtran solo lo que creen que puede tener impacto en la opinión pública nacional y a veces en la opinión pública local o regional es un problema de comunicación descomunal del Parlamento Europeo lo tienen es verdadero este problema claro que no se puede resolver insisto simplemente con un esfuerzo individual hay que abordarlo y todos los entros tenemos que abordarlo es decir explicando al límite de nuestras posibilidades la importancia pero también estamos en el proceso de parlamentarización y politización de las elecciones europeas luego hay una reflexión de mayor alcance acerca del decreto de los partidos políticos y de la política la comparto me preocupa también enormemente dentro de mi partido soy parte activamente activamente de esa autocrítica exigente que quiere renovar claramente la política dentro del partido socialista y hemos hecho una apuesta el partido está moviendo el esqueleto está viéndose evidentemente ya ha decidido que convocará primarias en todas las elecciones locales regionales y en las generales para que el mayor número de ciudadanos contribuya a la designación de los candidatos porque nada de eso será bastante sin duda ninguna hay una apuesta de mayor calado que es una operación constituyente por la que el partido socialista apuesta claro que sí que apostamos por una reforma seria de la constitución lo hemos adoptado en nuestra conferencia política es decir lo que quiera que hiciéramos hace 35 años cuando adoptamos la constitución de 68 lo hicimos bien pero fue hace demasiado tiempo y 35 años no pasan en balde en la etapa de las revoluciones informacionales y digitales y la generacional que ha tenido lugar en España es un hecho es un hecho fíjate la edad que tengo no pude votar la constitución porque tenía 17 años ni te cuento los que no habían nacido son ahora 30 millones de españoles es decir evidentemente claro que sí que hace falta actualizar la política pero eso hace falta un gran debate un gran debate sobre la regeneración de la democracia y eso ya no se arregla dando un retoque a la vida orgánica en general y a puntos cosméticos es que hace un debate serio y el partido social cree que ha llegado el momento de hacer una operación de receteo democrático profundo pero nada de esto me exime finalizo tu pregunta nada de esto me exime de mi esfuerzo para movilizar a mayor número de ciudadanos con respecto a la importancia de las elecciones europeas estos son los miembros con los que trabajamos tenemos unas elecciones europeas deciden el parlamento más poderoso de la historia de la unión un parlamento que como luego explicaré a Alejandro claro que sí que impacta decisivamente sobre la vida de millones de personas entre ellos dos millones de medio ninguna oportunidad de impactar y movilizar y mover a la gente para que estuve de correr de transmisión con respecto a la importancia de estas elecciones la puedo desaprovechar luego he escuchado la intervención de Carlos en relación con los fondos europeos con la cuestión medioambiental y de la biodiversidad déjame decir que yo esa narrativa por la cual supuestamente el afecto a Europa dependía de que Europa fuera un cajero automático de fondos estructurales de inversiones no la acepté nunca no la asumí nunca hice campaña en el 2009 y no esa no fue mi campaña por el contrario mi actitud es una actitud combativa ese reduccionismo que pretende que la única fuente de afecto de movilización hacia Europa es que Europa nos ha vertido mucho dinero y ese dinero pues ha mejorado nuestras infraestructuras y nuestros equipamientos no, no la cuestión es mucho más profunda que eso hay derechos de libertad hay valores hay principios constitutivos hay una dinámica de integración de diversidad y una dinámica de manejo de la complejidad de la globalización y yo invito a la ciudadanía que no sea compleje ante la enormidad que no sea compleje ante la globalización y de luego lo hago en Canarias una y un millón de veces cuando tengo interlocución con los canarios que los visitan en el Parlamento Europeo o con los que contacto en fin de semana porque ese es el trabajo que hago ese es el trabajo que hago una y un millón de veces insisto en que no, ningún canario tiene ninguna razón para sentirse detrás de ninguno en el conjunto de la Unión Europea para sentirse menos europeo que un italiano que un francés no ya que un italiano de las Islas Eólicas no ya que un francés que viva en Guadalupe no ya que un griego que viva en las Islas Griegas sino de un francés que viva en París de un francés que viva en Estrasburgo o de un italiano que viva en Roma somos tan europeos como los demás y la razón por tanto no es solamente que durante un tiempo tuvimos la beneficencia de los fondos estructurales ahora es cierto ese etapas se acabó eso es cierto no solamente porque la ampliación descavaló la antigua política de cohesión sino porque la crisis ha sido utilizada por una mayoría por una mayoría política para ajustarle las cuentas a ese modelo de cohesión y de solidaridad por tanto primer y principal restablecer el vector social y de cohesión pero segundo saber que esa no es esa no es la única preocupación con respecto del estado de cosas en Europa que hay otras batallas que dar que tienen que ver efectivamente con los valores y con el contenido de las políticas de ello la política medioambiental es una política vertebral de la Unión Europea que no es la biodiversidad solo quiero decir que todas estas políticas han estado amenazadas por la crisis en un contexto de presupuestos y ciclos financieros barcos financieros plurianuales decrecientes por generar en la historia y eso debe ser combatido políticamente ahora aún así el paraguas europeo sigue siendo una garantía para muchos atropellos que pueden ser perpetrados en los escalones nacionales o subestatales regionales o locales el derecho europeo sigue siendo una garantía medioambiental y sigue siendo una garantía de biodiversidad y cada vez que hay una cuestión por ejemplo de la energética la que tiene que ver con la producción de recursos de hidrocarburos hay un escalón europeo que tenemos que considerar y que nos vincula y que sigue siendo una garantía es cierto que con la crisis todos los estándares están amenazados y todos han ido declinando pongo el ejemplo del energético Europa ha rebajado sus autoexigencias energéticas dibujó un horizonte de inyección de energías renovables 20-20-20 lo ha rebajado lamentablemente penosamente como consecuencia de la angustia de que no nos llega la camisa al cuerpo también de la cuestión rusa en el este pues de repente Europa está rebajando sus estándares energéticos y medioambientales por consiguiente y todo eso nos tiene que preocupar pero es un debate del que tenemos que participar y tenemos que participar todos no solamente esperando que alguien resuelva y arriba sino movilizándonos en función de las expectativas y de nuestros intereses créeme que yo que yo deploro y critico este estado de cosas esta rebaja de ambiciones medioambientales y energéticas por ejemplo el laborativo al shale gas al gas esquisto y al fracking creo que creo que estamos bajando de nivel claro que debería preocuparnos eso pero la cuestión es intervenir democráticamente y finalmente Alejandro es una consideración inicial que tampoco puedo compartir tampoco puedo compartir es decir tanto la política que se ha decidido como el paradigma y la narrativa ideológica que le han acompañado obedece claramente a una mayoría conservadora como no hubo nunca en la historia de la Unión Europea y esa narrativa ha causado estado y ha llegado incluso a imponer condiciones a gobernantes socialistas sí, claro que sí yo por supuesto tengo mi propia lectura imagínate las que he pasado dentro del partido socialista mi propia lectura crítica con respecto de lo que se pudo haber hecho con respecto de lo que nunca se debió haber hecho o con respecto de las alternativas al manejo de esa situación pero lo cierto es que esa correlación no está en mi imaginación sino que es verdadera y cierta está en la realidad cuando en el momento de mayo del 2010 se impone el giro dramático ya de la vuelta de la muerte asfixiante de la austeridad recesiva y suicida resulta que en la mesa del consejo de ministros hay 24 primeros ministros conservadores que le imponen la violencia las que se pudo se pudo